¿Cómo están amigos? Un día de loco. Acá estoy de vuelta el día siguiente después del trabajo donde le agradece ese cambio de refrigerante a 437A. Bueno, acá me estaba diciendo el cliente que el solenoide arriba donde está el condensador no seía bien. Así que era ese solenoide donde hice el recambio del filtro y la válvula. Parece que no estaba cortando el equipo y tal vez lo voy a tener que cambiar, pero hay que ver. Así que manualmente estoy acá adentro para mandarle el imán. Así que ahí. A ver. Ahí está. Hay que cerrarlo. Se ha servido clic clac. Y debería encender el equipo por el presupuesto arriba. Y tengo otro imán también con el otro solenoide. Así que ahí me fijo que está haciendo el equipo. Ahora que tengo el equipo encendido amigos, el compresor ese debería cortar por el presupuesto si yo le saco el imán. Y si no corta o digamos que no. Si digamos que el compresor no corta es porque este acá tiene una fuga que no sella bien. El diaphragma, lo que sea, resorte. Algo está medio débil y bueno, no se asiente bien en el diaphragma y queda esto más o menos ahí como craqueado. Le voy a dar un segundo. A ver qué. A ver qué pasa. Bueno, lo miramos ahora. Parece que no amigos. Parece que ese solenoide está abierto todavía. Estoy mirando el visor porque el cliente me comentó que acá se escarchó todo. Estaba lleno de hielo, lo que sea. Escarchado. Y pues seguro. Tal vez puede ser por la válvula de expansión, pero a la misma vez, si uno lo piensa, si ese solenoide no cierra, no va a cortar el equipo. Así que ahora mismo estamos a 20. Le voy a mandar el imán de vuelta a ver qué hace. A ver si aumenta. Porque parece que sí, está bajó un poco la presión, pero no sé si bajó por el tema que estamos enfriando la cámara o si está cerrando la llave ahí. Acá le mando el imán a ver qué hace. Ahora corro hacia este lado. La presión estaba como a 19 por ahí. Y la verdad amigos, es que yo no veo que esto, que ese solenoide funciona. Aunque yo le saco el imán o le pongo, le trabaja igual. Yo le voy a sacar el imán de allá abajo del evaporador. Y ahí sí debería cortar por baja. Bueno amigos, acá ya comprobé que esto acá no sella para nada, no cierra, no cierra. Así que no sé si esto fue algo que haciendo el cambio lo jodió o si estaba así de hace un tiempo. Porque el controlador de abajo maneja el solenoide, la bobina de donde sale el evaporador. Y eso sí corta el equipo. Pero esto acá es como que, esto acá siempre queda encendido por una llave que tenemos en el tablero, en la sala de máquinas. Así que de lo que yo entiendo, este acá el controlador no lo maneja. Así que lo entiendo bien. Tengo que envasar esto de alguna manera, la llave está totalmente allá abajo. No sé cómo voy a hacer. Ahí me pido si lo puedo sellar. Apretadísimo. Por ahora vuelvo amigos. Acá pude sellar o cerrar el vaso del tubo del recibidor. Así que ahora acá tengo el paso cerrado. Debería envasar todos los refrigerantes acá adentro. Y no sé si me cortó el equipo ya por baja. Debería acotarse pronto. Así que no. Ahí. Sí, algo alrededor de 2 PSI, 3. Así que bueno, por lo menos cortó. Ahora tengo que empujar el contactor porque si ven tenemos un poco de refrigerante en la niña. Y yo tengo que... Tengo que abrir esa válvula. Así que... Acá abro. Y me imagino que... Puede ser este acá. Es para mi compresor. Así que ahí me fijo. Bueno. Y acá... Ya no va a hacer todo amigos. Hay una presión mínimo ahí de positivo. Pero... No, no es nada. Acá ya... Empuje el vaso todo hacia adentro. Siempre es bueno esperar un poco para ver si ese... El vaso del tubo del recibidor. Para que... A ver si se vaya bien. Porque si ese... Si ese tubo del recibidor digamos no se vaya bien. Esta presión va a aumentar ahí. Así que eso es lo que estoy viendo. A ver si... Si pierdo. Si puedo tener algo acá también de la... Creo que voy a cerrar acá también la descarga por la duda. Así no me pasa refrigerante por la succión ahí. Y acá saqué la válvula amigos. Así que... Estoy mirando que no tengo presión saliendo ahí. Pero... El... El cliente tiene la válvula ahí. Lo... 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 Lo traigo. Y ahora acá amigos. Lo que yo tengo es... Alcohol. Nada mas para pasarlo por... por la por medio del orificio digamos porque como es una válvula que tenían ahí usado todo abierto así que bueno a ver si lo puedo limpiar un poco y alcohol es lo que lo que tenemos ahora y para que ven tiene un nivel de alcohol ahí arriba y el paso es bien fino el paso yo pensé que iba a abrirse más ni ni se ve cuando estaba abierto ni se ve pero funciona así que nada se lo voy a mandar ahora y acuérdense el solenoide ahí tiene la flecha de su dirección que debería coincidir con el el filtro así que vamos a poner esto en su lugar y y después van un vacío acá ahora estoy revisando el vacío así que esta es mi configuración acá una manguera de media más el cuarto de la manifold y tengo que esperar nada más así que eso esto es vacío por el cárter de compresor acá abajo la succión de vuelta que vuelve de vuelta del evaporador todo el evaporador hasta el tubo recibió lo digamos donde estoy cortado así que esperar un día de locos amigos era primero era por el tema que no cortaba el equipo después dijeron que se partió esto acá y bueno tuve que reemplazar esta cañería así que pobre equipo está pasando de todo pero bueno se lo banca se lo banca así que ahora puede esperar un rato que me termina esto acá y empiezo a abrir las llaves así que acuérdense que acá atrás de esta llave tengo unos positivos 100 ponerle 100 PSI y el otro lado del tubo recibió también 100 así que por mucho tiempo no puedo dejar encendido por el tema que siempre 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 se chupa algo por medio de las llaves entonces por acá amigos voy a cortar la bomba de vacío así que voy a cerrar mi paso acá de la succión o la baja digamos del manómetro a manifold cierro ahí vamos a eso lo puedo dejar abierto esto acá lo cierro más encima este ahora si corto ahora a ver vamos a sacar esto de acá y voy a mandar lo que sería un poco de refrigerante digamos en la cañería ahí de la del evaporador ya para reemplazar lo que perdí no sé si perdí mucho pero bueno no parecía dejamos eso así le hago una purga acá antes que sale líquido ahí se lo mando ahí se lo mando toda la garrafa que ya no tiene nada así que esta vez le mando todo ya tengo que abrir la descarga también y también el tubo recibidor acá el bobina ya lo tengo en su lugar debería actuar ese compresor debería estar apagado ahora como tengo todo apagado así que sí vamos a a ver que vamos a hacer bueno primero la tensión después ahí arrancó pero como no tengo el solenoide abierto pues acá dice solenoide cortado va a cortar por baja presión o debería cortar por baja corte muy corte muy vacío eso no me gusta así que hay que regular esto vamos a ver y nada el solenoide ah me olvidé una cosa amigos el tubo recibidor eso no lo abrí así que ahora ahora vuelvo ahí para abrir el tubo recibidor y enciendo la llave ahora sí amigos 0 psi tengo el tubo recibidor abierto que significa que no estoy pasando refrigerante por medio de la válvula que es correcto ahora si yo abro esto debería aumentar la presión ahí me abrió el solenoide vamos a ver donde enciende y y demasiado alto esa digamos 33 por ahí 32 así que estamos bien ahora para comprobar algo voy a sacar ahora para comprobar algo voy a sacar ya debería cortar la la llave y siempre poner algo en la bobina así no se quema así que debería cortar ahora por baja qué punto de melanda va a cortar ahí cero o uno ahora amigos estamos a cuatro grados así que está enfriando cuando lo encendí estaba bien a ver si lo ajustaron a cero grados como estaba a uno lo pusieron uno bueno está bien lo dejo así así que un grado ahora voy a subir al techo a ver cómo está todo y termino ahora amigos para explicarles un poco qué había pasado el cliente en la mañana me mandó una foto del compresor que estaba totalmente congelado el radiador bloqueado con hielo entonces ahora me comenta que tiene un tablero abajo que cuando maneja la llave corta esta bobina y también corta los forzadores a la misma vez así que corta los forzadores y la bobina de este solenoide pero como este solenoide no cierra los forzadores si cortaban por la llave esto queda abierto el compresor andaba pero sin los forzadores y obviamente bueno si vos dejas encendido el compresor sin los forzadores te bloquea todo te bloquea el radiador y bueno tiene ese riego que bueno que le llega líquido de vuelta al compresor así que ahora entiendo por qué estaba bloqueado ahí el compresor era eso estamos trabajando bien bien acá ahora para mostrarles ah presiones es lo mismo como estaba estaba ahí a 17 PSI así que que perdimos refrigerante ah si perdimos algo bueno ya lo reemplace con la garrafa así que ya la garrafa no tiene nada más ah así que ahí me fijo como está todo andando pero acá se está enfriando y ahora el sobrecalentamiento estamos lo mismo lo mismo como ayer así que no cambio nada la cámara ponerle está algo alrededor de 5 grados así que 60K con la succión 16 grados ponerle más o menos y ponerle 17 PSI que si que si está alto pero no no hay nada que yo pueda hacer con eso por lo menos la descarga no está no está como loco digamos entre todos está aceptable la descarga ahí ponerle 80 que estamos así que ah creo que creo que terminamos el trabajo de este creo que ya terminamos y bueno creo que ya está amigos lo voy a comprobar una vez más para ver donde me corta yo creo que ya lo tengo donde donde quiero más o menos 5 PSI que sea arriba de 0 pero y no en vacío obviamente vamos a esperar un toquecito y ahora ahora vuelvo como tiene tanto tramo de cañería tiene que bajar hacia el primer piso con la con el refrigerante y todo así que demora un poco para para pasar bueno ya está amigos así que ajuste el presupuesto para que no me corte tan 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 hacia abajo digamos tan en vacío así que un corte de 5 más o menos así que medio viejito el presupuesto donde ya ni ya ni corresponde porque acá dice que me corta algo alrededor de eso eso sería como 10 PSI 15 10 PSI ponerle pero mejor un poco más bajo que eso pero ya está ya lo terminamos así que bueno amigos será un día full y y nada nos vemos por ahí la próxima así que nos terminamos con este eh 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 eh